¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de CamarónCraft con Pern Dani, Anthony, Camilo, paletero, el señor huevos y Vigia ¡Más! Chicos, estoy viendo un conjunto de aldeas Chicos, ustedes están cerca de mi casa Yo estoy aquí, yo estoy aquí Ah, vale, eras tú Estoy viendo a todos los aldeanos puestos ahí Sí, o sea, hay unos aldeanos como que haciéndole cosas raras a una vaca ¿Pero what? ¿Qué? O sea, ¿por qué? Los aldeanos, poli, son gitano Es que hay un montón de aldeanos reunidos contra una vaca allá en la fombr Swamp, ya estamos en Swamp Están intentando evitar la extinción de la... Swamp desierto Swamp desierto ¿Qué onda, mamá picha? ¡Cómo! Hola ¿Qué onda, la mamá? gracias crack ¿dónde estás? ¿dónde están? acá todavía, acá, acá enfrente ¿no ves el nombre? ¡acá, ey! ah, hola, hola, hola ¿cuántas era? ah, bueno, aquí es wrong pone Warsea Tulor en un lugar donde no explote, wey aquí es wrong, pero aquí es desert no, ahora es wrong, what? dime que tengo palitos no, que sanglicio esto no, tienes madera no unas gradas antes era desert ¿necesitas palitos? mira detrás de ti ¿vale? a ver no, para el lado aquí es desert, pero hola, hola aquí es desert pero acá es swamp bro, what the fuck chicos what the fuck what the fuck aquí, y aquí es pantano y después preguntan ¿por qué digo que se cargaron el mundo, no? desierto, desierto, desierto pero literal, una escalera completa de 4x4, desierto, desierto, desierto aquí, pantano desierto, 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 desierto desierto, desierto, desierto y aquí es desert y aquí es desert y aquí es desert aquí debería ser swamp ay, y ahora hay driftstone acá wey que pedo ahora solo falta el bioma de hielo el city salía de ahí de fondo chicos, no es radial no es radial, me pueden explicar qué están haciendo estamos bajando en un 1x4 en una espiral se supone que tiene que ser consistente ¿no? que en cada escalón es desierto o pantano primero que tienes madera o palos lo que sea un bloque arriba es pantano un bloque abajo es desierto al único con el que estoy ahora mismo wey ¿con quién más? si necesitas palitos al lado, al lado de la casa donde estamos mirando hay una plantación de bambús debes sacar los palitos saca los palitos ay esto va a ser uno de los huevos mejor va a mirar esto yo lo hago para buscar ah, estoy estúpido, digamos que a mi lo vean ¿qué pasó? lo rojo lo ignorado es como si nada si quedo derecho como si se abre diamantes se dijo que soy yo bro es que le ignoró como si fuera un pedazo de basura si sí si quedo derecho como si nada adela yo y el huevo media hora minando y lo único que encontramos es puros puntos negros De donde vengo, se llama carbón. De donde vengo, se llama carbón. Oh, wey. Es combustible en siglo XX, eh. Eh, wey. Es abandonada. Si, ya la vi. Yo la voy a ir a quemar. ¿Hago el pico? Si, si, si. De una para... De una. Yo me imagino que están diciendo a los tipos que quemaron a jugadora de arco. La voy a quemar de una. ¡Al toque! Hola. ¡Dani, Dani, Dani! ¡Arpago! ¡Huevo! 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 Ah, bueno, nice. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Creo que se está quemando. Tiene un 4x4. ¡Una araña de hueva! Nice, nice. El huevo está como de que... ¿Qué putas quiere, huevo? El huevo está toad. Va a morir. Va a morir otra vez, ¿sabes? ¡Auxilio! Sí, ya voy. ¡Cerra de hocico! ¡Ya voy! ¡Pues la cabeza entre las piernas! ¡Pues la cabeza entre las piernas! ¡Pues la vida! Y espera todo el zurdo final. Ahí escucho la explosión. ¡Ay, qué hermosa música! Lleva tiempo sin comprar. Lleva tiempo sin comprar. Juan se quema. Lleva tiempo sin comprar con la música activada. Cuando uno escucha agua... ...es porque hay piedra. ...es porque hay... ...hidroxido de nitrato de potasio. Hay rucas, por eso. Hay morros chidas. Que de la minita, por favor. ¡Sexo! Yo no quería cualquier piedra, man. ¡Ah, bueno! Piedras del riñón... ...piedras negres... ...cuarzo... ...cobalto... ...que le quería dar a la pelaraña... ...de gran madera. Güey, esos zombies suenan muy mal. El huevo ya está como de que... ...aléjenlo de mí, por favor. Aléjenlo. ¡Oye! Señor de... Señor de los palitos. ¿Dónde estás? Te corro. Estoy en una mina. ¡Ay, mira! ¡Una araña mentiza! ¡Y nos dejó todo el pinto! La señora de las cuatro recas. Oiga, ¿qué tan difícil es buscar ahora acá, man? Ah, pensé que iba a decir... ...qué tan difícil es buscar a una señora de cuatro décadas. ¿Una qué? ¡Oh! ¡Una buena pica! El Instagram de la minita. Una contra. Una contra. Elige de la señora de cuatro... ¡Hola! Jajaja. Jajaja. Güey, no tengo que decir esa cosa porque a mí me funan, ¿sabes? Ustedes se la dejan pasar, pero a mí... A nosotros no nos hacen nada... ...del streamer, ¿verdad? Tengo que nivelarme. No, no. Jajaja. A mí me hacen... A mí me joden por viejo, ¿sabes? Es raro. Es que él no puede hablar porque lo funan. Claro. Eso es un hilo en Twitter. Jajaja. 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 Ya hay tres feministas en Twitter cancelándolo. No, el otro día... Y de las cuatro décadas es la letra de una canción. Y por mí vos somos seis. Sí. Es de... Es de un tipo de acá de... Ah, no. Es de Arjona, ¿no? No, no, no. Es de Arjona. Arjona, por favor. De Arjona, ¿no? Sí, de Arjona. De Arjona. Ah, bueno. Ah, bueno. Con lo que me encuentro acá. ¿Servirá para algo más la carne de zombie? Porque... Me... Alimentar a mi herro. Bueno, Camilo, vea. Ya tengo, creo que... Suficiente oro. Bah, ya tengo hierro para... Yo tengo suficiente comida para aguantar semejantes puntazos por cinco horas. Ah, no, no. Hablando de eso me falta comida. Toca ahí. Yo tengo comida de Camilo si necesitas, eh. Choletones. Me da uno, Dani. Soy vegano, bro. En Minecraft siempre jugaba a modo vegano. Se le cortó el... Pero dije comida, no dije carne. Es bíblico, Handicap. Tengo pan. No, Chon. Sí, ah, bueno. No, mentira. Es... Handicap lo... Lo hago cuando... De verdad me lo propongo en Lice. Pero ya comí carne, así que ya no. Pendejo que... Pero... ¿Tú sacaste el tema de nadie? ¿Te pregunto? Y se le quepó. ¡Qué pedo pa'l huevo! Primero la ayudas y ahora se te revela el pendejito. Pendejito. Estoy escuchando la voz. Pendejo que están prendiéndole fuego a todo. Mentira. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde estoy yo? Pues... Oiga, me puede ir a vivir. Oiga, me pico. 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 No me lo quiero imaginar cuando tenga hijos, ¿sabes? ¡Cállese la verga, mocoso! ¡Cállese la verga, chamaco! Eres abotado, chamaco. ¡Ya valí esta pura reata! Esa voz, güey. Esa puta voz. Esa puta voz, güey. Eh, Camilo, 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 Camilo. Escucha. ¿Sneider qué fue lo que nos dijo cuando le dijimos del servidor? No, que no iba a entrar a esa versión de mierda, que qué sé yo, que qué sé cuánto. El Sneider. Ahora pone, quiero entrar. ¿Sabes? Es que, es que... No, es Sneider. ¡Payasín! ¡Payasín! Y... Yo no soy... Es impresionante, macho. Ay, hombre. Aquí hay un problema de reír. Oiga, ¿no? Llega. ¿Qué dice? No, pero la nueva versión sí es una mierda. La 1.17 sí está quemado. Oiga, confío con ustedes. Pero, me lo... Eso debería decir lo de yo, cabrón. ¿Qué le dice? Voy a chuparla. La chupa. Se corre. Qué rico. Joder. Esta madre me gustaría jotear, pero aquí alguien anda de chismoso. No, tranquilo. No le voy a decir nada. Esto me da la verga. ¿Cómo que chismoso? Y digo, me vale madre, maldita perra. Quiero que venga más mis 20 metros... 20 metros bajo tierra. Te cobro mis pezones, pues yo tengo estilo. Pezones? Te doy una anaconda y chismos así, yo. ¿Qué corna? ¿Qué corno? ¿Qué corno? Y eso lo vas a subir como videos en el canal. Sí, sí. Sí, lo voy a subir. ¿Qué corno? Guáchate, guáchate como Grimm. Oh my God. Es la corna. No importa si muero, güey. Voy, fui al agua bar. Bro, estás en la quinta hectárea. WTF. Se pierde. Y se muere cada 25 minutos. Güey. Se pierde todo. ¿Cómo sabes? Te asustas. A ver, yo no soy de esos, pero... en mi familia hay gente de los árabes que explotan. ¿De qué? O sea, tengo un tío en mi familia que es de los árabes que explotan, ¿sabes? Mándale saludos. Hay que ver si siguen sin haber explotado, ¿sabes? Se llama Ligma. No. Ahmet. Mabal. Eh... Eh... Che, ¿para qué servían esas enredaderas? No, no, no. Ya estaré. Vale, entonces... Para hacer un recuento. ¿Quiénes van a vivir aquí? ¿Y quiénes van a vivir con el pederasta de Camilo? Hola, 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 hola. WTF. Yo, yo, yo voy con... ¿Quiénes van a vivir aquí pero hoy con el pederasta? Aquellos que vivan conmigo se arriesgan nada malo hacer manobra barata a cambio de vivir en una casa gigante. Con gusto. A cambio de tres panes por día. Con gusto, papi. Mira, ¿tú estás por acá? Sí, estoy contigo. Sí, estoy contigo. Pero... Ah. Hola. Es que ese desaparecillo que me tocó era una inga. No, no. Ya le he hecho dos veces. Sí, sí, sí. A ver. Ay, ay, ay. Creo que ya estaba un 14 Y no años Niños en mi sota Encontré la aldea Y mirabas a aldeanos potiendo Sí, a bueno Chao, güey, me estoy preocupando Nadie Mañana nos comunican ¿Quieren participar en el En el cosa de voces de Se imagina, lo encontré Para hacer la nueva voce Ahí no Ahí no, ahí no, ahí no Creo que cambiaré el diseño Acabo de subir por una escabel Había un creeper y ahora está el creeper Sobre la cama ¿Qué hago? No sé qué hacer Es cierto, es cierto, es cierto Eso va a... Ya tengo el mechero Ah, bueno, yo también, yo también No, 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 no Sí Todo tuyo Creo que nadie le quitó el bloque de oro No, no, no la quitaron Vale, listo Creeper muerto Ya no quiero nada Estos güeyes entraron primero Se lo rateron todo Ah, bueno, no, no Esto... Déjame que... Yo no, yo me fui a ver la montaña El Jesus Mira, un zombie Mira, 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 mira Ahora en qué dirección voy Vamos a esperar a que se vuelva normal ¿Normal? Sí, se vuelve un zombie normal ¿Aca? ¿Cómo? No sé si funcionan con los niños Sí, sí, sí ¿Cómo, Camilo? No ¿Cómo que no? Los zombies de tierra se vuelven zombies normales Y luego se vuelven ahogados Ahogados Ok, si no sé si este funciona Y ya Claro, en plan Pasan de estar totalmente deshidratados Hidratarse Y después volverse musgosos, ¿no? Muy pendejo No saben nada Tengo un baño Y luego ya se convierte Negros Mira, mira, mira Ya está temblando ¿Ves? No, nada de nada Sí, sí, ya lo veo Ya lo veo No No sé yo Escucho de manera un poco ¿Viste? Oh, no No, no No, no, no No, no, no Igual se convierte en ahogado Pero yo no quiero aguantarme eso Ah, mira Cambio el agro Por si te tienes un ahogado atrás ¿Una qué? Tienes un ahogado atrás Ah, yo escuché boa, ¿sabes? Encontré una jungla Es mi jungla Fuera de mi pantalla No, la voy a robar Permíteme ¿Tiene tu nombre? Sí De hecho empecé a ponerle carteles A ver, ¿dónde está la declaración de la independencia? Entra más ade ¿Me metes de más? ¿Vas a ver la espada de Madara? De la jungla, ¿verdad, Madara? Sí, sí, sí De la jungla, de la jungla Vas a ver Un árbol, una cueva Mira todo el oro Sí, dice propiedad de Madara Va a ser una espada Ya que estamos Si dices que no hay Si encuentro algo de valor Y no veo tu casa primero Me quedo con las cosas Si ves algo de valor Y no ves el cartel Y lo robas Estás absolutamente Y si dices que no está el cartel Te voy a matar Porque hay un cartel ahí Por mentiroso GG, nada GG, easy ¿De qué el oro? GG, easy Ok, bueno ¿En el horno? ¿En el horno? Va, va, va Acá, acá Debo hacer botas ¿Adara, ¿me puedo ir contigo? No Oído ¿Será Maro Barata? No, 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 no Maro Barata Yo, yo Yo no sé Ahorita mismo agente en mi casa Se está vendiendo Porque le rompan la nalga, macho Es el paño de regresar a los cerdos ¿Eh? A ver A chila en contra ¿Tiene zanahoria? Nos montamos Ah, bueno Usted no tiene monotora Yo tengo una zanahoria Bueno, hoy también voy a ir a una mina Zanahoria es de tamaño minusculo De car De cáncer de tamaño ¿Qué? Solo el tamaño guineo Box One y Box One Y vive un año con esta cosa ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo, viejo? Empieza a comer ¿De mi zanahoria? Sí, chicos Sigan el contexto de la conversación, por favor ¿Qué es el oro de la paja? Dizzy no compró ahora para nada ¿Cómo llegaste aquí tú? Con el texto Bro, ¿por qué está fallando el teclado? No entiendo Al Dani se le vuelve loco el teclado cada vez Güey, está nuevo Casi nuevo Y eso que no está jugando a Braukala Perfecto Bien bland Sí, mira, mira, mira Eh, eh, eh Me está dando un ataque epiléptico Y se muere Mira, mira, mira ¿Sí ves? Ah, mira Mira, chile, si no encuentro la casa de Madara Voy a quemar el Amazonas Te voy a decir porque está mal conectado El Amazonas Ah, soy submodo Matas a los pandas y te mato yo a ti ¿Cómo la ves, hijo? Mátame, yo Voy a hacer más kills Porque en la jungla hay pandas Si no los Si tú tomas la jungla Ay, ¿tú quién sos? Venga Exactamente ¿Qué? ¿Dime? No puedo, ahorita estoy en una cueva Eh, haz botas ¿Encontré una cueva yo? ¿Botas? Sí Es lo que menos defensa Escucho un murciélago Cometelo, comételo No No La humanidad se ha vivido eso una vez Por un pendejo No va a pasar dos veces lo mismo Las Jordan, bro Las Jordan Se puso las 10 Se puso las mamalonas Las del rollo McQueen Hola Yo me compraré una de esas solo por el meme, ¿sabes? No, yo las compraría porque las netas y las quiero Una Correle que ahí viene el creeper Automáticamente yo Un paletero que no se da a gritar A ver si ya El paletero en lugar de correr El paletero en la casa de madera A la chingada con el bosque El paletero ve un creeper En lugar de correr Que se dé lo más correcto El paletero Comienza a gritar Ahora que lo estoy pensando ¿Qué tengo que hacer como miniatura de este servidor? ¿Cómo se llamó el servidor? Te odio Oaxaca No Sí, cómo hago un glitch No Tiene que ser ¿Cómo le pusieron al servidor de Discord? Camarón Tengo que poner un camarón Con un bloque de Minecraft Me imagino Uy, no puede Ahora que lo estoy pensando Camarón con queso Debe ser bien feo, ¿no? Los camarones con queso Yo nunca lo he probado Yo creo que lo voy a hacer ¿Por qué sería feo? No entiendo No O sea, eres de los que piensa Que la comida del bar No se lleva bien con los lácteos ¿Cierto? No, no Lo digo por las texturas Me parece Incluso raro Pues la textura No es por ser mamón Pero ¿Cómo se dice? Dice Me caga el server al chile No, eso no Bueno, aparte No Aún no Escucho Escucho Una cantidad de agua y lava Cerca mío Que siento que voy a picar un bloque Voy a hacer Ah, mira El chile, ¿qué? ¿Quiere decirme? Se me olvidó ya Perdón, Dani Que te queremos, Dani Te queremos No, no No, momento de lag Es una mentira Pero Ven abajo Ah, sí Que la mao Se escucha como un hito Ah, ya sé ¿Qué? So Vete Vita Paso Pato, 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 pato No diga pato, diga lag Mesa 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 que me hace flotar La que me hace flotar Mesa que me hace flotar Vuelve 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 Tengo un pico tan multifuncion Que estoy usandolo para matar zombies Bro estoy saltando En el árbol en el árbol llámenme Tarzan Métetelo en el Eh chicos saben que yo Miraba la pelicula Tarzan y no sabía que Cheetah era una mona Yo pensaba Yo pensaba que era macho Corrección chimpancé Que chimpancé gorila wey Chimpancé dice La misma madre Que van a ser la misma madre Uy a que se me ha Clifford el gran perro rojo Los chimpancés y los monos andan partiendo madres cada día Ya nos besan nosotros Pero que Lo dijo Madara no yo Que So Vete Paz Comer Comediente somos Lo voy a robar un poco de esto A ver Tengo un problema Ah hola Aprendiz de mago Ojo El Hobbit Ojo Che wey Ustedes ya andan con los encantamientos que pedo Yo ya me perdí, pero necesito relocalizar nuestra vida ¿Tienes? ¿Tienes o te la puedes hacer de hierro? Aguanta, aguanta Yo recién me estoy haciendo mi primera cueva, ¿saben? Bueno, pero tengo casa, tengo donde guaricerme de la lluvia, donde dormir Bueno, me llamas librerías Encontré su brazo, encontré su brazo Y tengo un aldeano ¡Ay, sí es cierto! Yo la cagué Bueno, porque me falta esto Ya está Y aquí Ahora quito más Más cerezas ¿Lo dejamos llegar? ¿O lo guarden? Acá, acá me voy a ver ¡Ah! ¿Qué tal, perro? Escucho el aldeano más que a ustedes ¡Encontré un pueblo! No me hagan TP todavía, por favor ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde lo hace, güey? Yo, what's up, nigga Yo, what's up Hey, yo, what's up, homie Me olvido que la voz está en directo ¿Qué? Sí, no, sí, sí Me acabo de dar cuenta ¿Sí? ¿Sigue aquí? Sí, sigue, sigue, sigue Camilo Camilo ¿Ponele una cinta en la boca, güey? No fui yo el que lo dijo, está bien No, sí, sí Ah, vale Sí, también Me van a meter una multa, hijo de perra Tranquilo, tranquilo Te escuché en tu directo, pero no lo dijiste tú Claro Ah, tú crees que a ellos les parece Man, ¿por dónde yo entré en una multa vida? ¿Tú no lo creas? Sí, sí, tengo Eso Tiene que eso Paz Si tú no lo creas, es importante saber dónde por qué Me da risa que el golem solo está para proteger de los zombies Pero no para los güeyes que vienen a robar Sí, también voy a grabar flupa Voy a terminar por lo menos con los mods que inicié y listo El Botania y tal ¿Al qué? Pues tampoco a los aldeanos como que les importe mucho que les robara Yo tengo este, el otro no tengo estos Yo solo tengo este ¿Para cargar esto? No sé dónde lo dejé ¿Cómo que me lo quita? Así que nada chicos, espero que les haya gustado este capítulo linda De ser así, dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Un beso, un saludo y hasta la próxima Chao, chao Un saludo y hasta la próxima Gracias por ver el video ¡Gracias! Gracias por ver el video